pasarlo oliente oliente presentamos un producto revolucionario para las armas de caza y los casonazos jajajaja pelador de pepinos metemos por aqui jajajajajajaja pelador de pepinos y aah sale pelado si llama a hola le damos versión que tambien da la hola que hola es? que estoy sin idea ¡Y por solo nernos!